Dos hombres fueron apresados en medio de una supuesta persecución policial a quienes les ocuparon un arma de fuego ilegal en el municipio de Tenares. Se trata de Miguel Ángel Mosquea Capellán de 38 años y Jean Luis Franco López de 25 años. Según el informe policial, a los detenidos se les ocupó la pistola de marca no legible de color negro, la cual portaban de manera ilegal. El informe policial establece que los detenidos pretendían huir de las autoridades en una motocicleta modelo 115 de color negro con rojo. Los prevenidos serán puestos a disposición de la justicia. NTN, su noticiero regional. Robinson Palanco.